Miren por las calles de este país, escombros destrozos, o propio también, las manos en casa, dijeron ayer, harán la tarea, o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor, en todos aquellos que saben creer, es como un arma, es como una voz, que al enemigo empuja al caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como nemias edificaremos. En buena batalla, daremos la talla, mano con mano, con todas las fuerzas, haciendo muralla. Es nuestro tiempo, una generación, capaces de unirse, por el reino de Dios. Cuando el enemigo, se quiera burlar, y nos merode, ¡cuán fiero león! Hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como nemias edificaremos. Resistiremos, en buena batalla, daremos la talla, mano con mano, con todas las fuerzas, haciendo muralla. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como nemias edificaremos. Resistiremos, en buena batalla, daremos la talla, mano con mano, con todas las fuerzas, haciendo muralla. Es nuestro tiempo, una generación, capaces de unirse, por el reino de Dios. 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 Gracias por ver el video.